Como Loret de Mola, que todavía me está pidiendo explicación, que por qué mi hijo se enriqueció, debería de pedírsela a él, pero yo podría decirle que mi hijo, en comparación a la fortuna de Loret de Mola es muy modesto. Lo de Mola no ha explicado cómo obtuvo 13 departamentos, yo también no le llego, es más, si quiere le cambio lo que tengo, por lo que él tiene, de dónde me ha sacado tanto, quién pompó, 13 departamentos, la Ciudad de México es una inmobiliaria, nada más que no hay investigación periodística, pero sería bueno saber dónde están los departamentos y cuánto valen. Y eso nada más en México, que habría que ver las casas de descanso, las casas de campo y los departamentos en el extranjero y que nos diga si es cierto que tiene un departamento en una casa, cercano a una casa de Genaro García Luna y que nos diga también, igual que Calderón. Gracias. Gracias. Gracias.